La rinoplastia ultrasonica que utilizamos en Clínica Planas sustituye la tradicional lima, escoplo y martillo por este innovador aparato de ultrasonidos. Esta técnica tiene la ventaja de que podemos limar, fracturar y movilizar el tejido óseo con una gran precisión. Esto es debido a que los ultrasonidos actúan solo en contacto con tejido duro, como es el hueso, o la cáscara de este huevo, pero dejan intacto el tejido blando, como el interior del huevo o como en este globo de plástico. En la rinoplastia, al no dañar los vasos sanguíneos, se evita el sangrado, con lo que no aparecen hematomas ni hay que colocar tapones. Todo esto hace que la recuperación sea indolora y mucho más rápida, y que al retirar la férula a los seis días, el aspecto de la cara de la paciente sea normal.